No te quiero ver en el agujero Me cuesta aceptar, me cuesta olvidar Quiero recordar todas esas veces Que pudiste estar Quiero recordar Tengo que soltar la mierda Y nadar un poco en ella Hoy me siento diferente Para hablarte Sin dudar Más tranquilo Para no volver atrás El tiempo se va Como el año nuevo Vamos a encontrar La oportunidad Aparecen los recuerdos Tú me cuentas desde dentro Que no puedes con esta ansiedad Que no puedes con esta ansiedad Tengo que soltar la mierda Y nadar un poco en ella Hoy me siento diferente Para hablarte Sin dudar Más tranquilo Para no volver atrás ¿Qué pasa Vienen a tonter Salad ¿Nos sobre